Música Bueno, estamos en el Auditorio Salvador Segui, acabamos de ver la obra de la Escuela Municipal de Teatro Infantil titulada El Gran Reciclador, En Busca del Gran Reciclador y ya estábamos con la directora Elsa Natcher, que bueno, pues Elsa, cuéntanos, ¿cómo has visto los niños hoy? Perdón, es que tengo muchísimo calor, a ver, pues bien, los niños han estado bien, siguen estando bien, no ninguno enfermo, todos están bien de salud, bien, con todos los problemas que suponen los niños que no atienden cuando tienen que atender y todo esto, es complejo hacer una obra con niños y con mayores porque aquí el entrevistador también salía en la obra, entonces, bien, han estado en su línea y al final siempre acaban sacándolo, que es lo que más te hacen, te hacen saltar todas las alarmas y al final incluso se acuerdan de todo, pero bien, sí, se han portado bastante bien Y ahora mismo en el grupo, ¿cuál es el niño, la niña que tenga menos edad? Tengo, la más pequeña tiene seis años, acaba de cumplir, y la más mayor, catorce A partir de los quince ya pasan a los mayores, pero vamos, todas las edades, abarca todas las edades la escuela De seis a catorce Y en cuanto a trabajo, materia de trabajo, ¿cuánto cuesta sacar adelante una obra de este calibre con niños de estas edades? A ver, esta obra, por ejemplo, es complicada, dura más de una hora, hora y media aproximadamente Tiene mucho texto, entonces es complicada, y el formato es más de niños más mayorcitos, no es para niños pequeños Esta cuesta más, por lo menos tres meses, se escribe, porque las escribo y tal Y mientras que empiezas a trabajar con ellas, hasta que se estrena unos tres meses Estas tardamos más, Navidad, por ejemplo, solo tenemos un mes y medio para montar una obra Escribirla, hacerla y montarla, no llega a dos meses Entonces, sobre tres meses, tres meses y medio, con coreografías, bueno, entre comillas, coreografías Coreografías, canciones y lo que es el texto básico ¿Esta obra es invención tuya, la has escrito tú o es una adaptación? A ver, esto es una, yo vi hace años una ópera que se llama la Ópera de los Residuos Que es una macro-òpera que se desarrolla en un gran... D'esto, ¿cómo se llama? Contenedor, no, ya lo diré ¿Donde están todas las basuras? Un gran... no Un punto verde No ¿Donde van todas las basuras? Una boca a ordefem, es que en Valencià me es millor Una boca a ordefem Entonces, era una ópera de tres horas, vaig a dir este tros en Valencià Y la vaig a ver en Madrid, me va a cridar molt l'atenció Y este año tenía idea de hacer una obra que hablará de los residuos y del reciclatje Entonces, está basada en esa ópera que yo vaig a ver Y n'hi ha dos o tres personajes que son un principio Y por ejemplo, los montes son basados en esa Y entonces, pues son personajes que yo me he inventado Y yo he acabado escribiendo la obra, claro Pero vamos, es una adaptación muy lliure de la ópera de los residuos Sí que es de ver es que en todas las obras que haces de infantiles Acaben en una moraleja Una moraleja muy clara que en este caso Bueno, en este caso estaba más que claro Era que res sobra Todo es importante y todo se puede reciclar Yo diría que excepte el plástico Pero vamos, el plástico encara Pues mira, podemos hacer un continente de plástico o algo así Pero vamos, que de lo que trata es de concienciar que Estas personas son residuos Que hay gente de un contenedor de FEM Y van buscando una nueva vida ¿Vale? Y de hecho, adelante, que voy pa a Nadal Que los personajes siguen reciclados de estos personajes Vull decir, no tienen el mateix cos No tienen el mateix... Pues el pa no es pa Pero se puede hacer en grudo Vull decir, se pueden hacer cosas Entonces, todo tiene una nueva vida Es como mucho tiempo budista O sea, como una otra vida Y se habla de eso Y se intenta que la gente... Lo último que se dice en toda la obra Absolutamente es reciclen ¿Vale? Es una forma de... No tenemos un otro planeta O sea, cuando no descubreis que se puede estar en Marte Lo tenemos muy cru Si no cuidamos este planeta Bueno, pues en ese mensaje Ni la materia ni se crea ni se destruís Exactamente Es transforma Acabamos la entrevista Muchas gracias Muchas gracias a vosotros por venir Y hasta la siguiente Que es Nadal ¿Vale? Eso no lo voy a preguntar yo Se vejemos a Nadal Si no pasa nada Se vejemos a Nadal ¿Vale? Muchas gracias ¿Vale? No hay en cada Así, así, así Gracias por ver el video